La crisis no está siendo igual para todos. Los más frágiles han visto como más rápidamente las condiciones de vida empeoran y en la mayoría de los casos se hunden al perder el empleo que realizaban y desaparecen los ajustados ingresos que tenían. Las dificultades en la vivienda, en la convivencia y en los cuidados, el ensanchamiento de la brecha educativa y digital y los problemas de salud son parte del impacto que esta crisis ha traído a muchas familias. Desde esta fragilidad es desde donde hemos visto brotar miles de gestos solidarios. Ese amor gratuito que nace del corazón de forma libre y desinteresada sin esperar nada a cambio. Personas de pensamiento diverso, de todas las creencias, oficios, de todos los países del mundo, de todos los pueblos y barrios. Todas a una se han movilizado y puesto al servicio de una humanidad amenazada y herida. La experiencia vital nos ha hecho reaccionar ante el sufrimiento y el dolor compartido. Aquello que otras veces se nos olvida y nos arrastra hacia el egoísmo y la individualidad, hoy nos ha posicionado en lo comunitario, en priorizar el bien común que nos identifica como seres vivos, la protección y defensa de la vida. Hoy tenemos el reto de acompañar y cuidar la fragilidad y también cultivar la solidaridad emergente para que no se quede solo en una reacción ante la amenaza compartida, sino en una forma nueva de ser y estar en un mundo. Gracias. 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 Gracias.